¡Hola a todos! ¡Hola a todos mis queridos alumnos! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están todos mis queridos alumnos y alumnas? Bueno, yo estoy bien, muy bien, aquí de nuevo en el patio de mi casa, así que por si escuchan algún perrito ladrar y todo, espero que no les moleste. Ok, hoy vamos a empezar con la unidad número 2, Clothing, Session 8, Lesson 7. Bueno, unidad número 2 que se llama Clothing, así que ustedes van a tener que averiguar de qué se trata eso, nuestra sesión número 8, clase número 7. Ok, let's start. Pero, primero que todo, tengo para ustedes un nuevo video muy entretenido de Bienvenida, que vamos a cantar y bailar juntos. ¡Hola a todos mis queridos alumnos! ¡Hola a todos mis queridos alumnos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ok? Que es el chaleco, el más conocido como chaleco. Muchos le dicen chaleco, otros le dicen suéter. Cualquiera de las dos está bien, solo que es un préstamo del inglés. Un préstamo del inglés es cuando nosotros nos apoderamos de una palabra y la chilenizamos, por así decirlo. Como el tort, ¿cierto? El suéter. Good job. Pero la correcta pronunciación es sweater. Excellent. So, what's this? ¿Qué es esto? It's a red and yellow sweater. Excellent. Perfect. Ok, here I have a dress, un vestido, que a mí me encantan los vestidos, los encuentro muy muy bonitos. Entonces, como decimos vestido en inglés, decimos dress. So, what's this? ¿Qué es esto? It's an orange dress. Perfect. Good. And now I have a shoes, un par de zapatos, ¿cierto? Pero generalmente nos referimos a un oso, como los zapatos. Pero en inglés se dice de la forma singular. So, what's this? It's a black shoes. Good job. Zapatos negros. Excellent. Perfect. Here I have a hat, un sombrero, ¿cierto? Sombrero se dice hat. So, what's this? It's a brown hat. Es un sombrero de color café. Good job. Recuerden, siempre se dice el color y después la prenda de ropa. Good. Ahora acá tenemos algo que nos sirve mucho para el invierno, ahora que está haciendo un poco más de frío en las tardes, que es la bufanda. Y bufanda se dice scarf. ¿Cómo se dice bufanda? Scarf. Ok, so, what's this? ¿Qué es esto? It's a purple scarf. Good job. Esa palabrita por ahí sale en el videíto sorpresa que está más arribita para que ustedes lo vean después. Ok. Now we have gloves. Guantes. Good. Nosotros generalmente lo decimos como uno. Pásame los guantes. ¿O no? De repente hablamos así. Es cierto. So, guantes, gloves. So, what's this? ¿Qué es esto? It's a gray gloves. Good job. Excellent. Y por último tenemos uno que es lo que yo ando trayendo puesto el día de hoy, como en todas mis clases, que es el delantal. Y delantal se dice smoke. Smoke. ¿Cómo decimos delantal? Smoke. So, what's this? ¿Qué es esto? It's a red smoke. Bueno, tiene red and yellow. Good job. Perfect. So, ya terminamos con las palabras de vocabulario. Ahora vamos a enfocarnos en cómo se dice lo que estoy vistiendo. Estoy vistiendo se dice I'm wearing. ¿Cómo sale aquí? Estoy vistiendo se dice I'm wearing. Por ejemplo, I'm wearing a blue smoke. Good job. Vamos a ver lo que están vistiendo mis amiguitos de aquí. I'm wearing a blue dress and black shoes. Ella está vistiendo un vestido de color azul y zapatos negros. Good job. Vamos a ver lo que está vistiendo mi compañerito acá. I'm wearing a brown hat, a brown hat and trousers, a black jacket and black shoes. Good job. Perdón, blue jacket and black shoes. Perdón que mis perritos están ladrando y como que me desconcentraron un poquito. Entonces, de nuevo. I'm wearing a brown hat and trousers y pantalones, a blue jacket and shoes, and black shoes. Muy bien. Entonces, nuestro amiguito de acá está vistiendo un sombrero de color café, una chaqueta de color azul, unos pantalones también de color café y unos zapatitos negros. Good, perfect. Entonces, ¿cómo se decía estoy vistiendo? I'm wearing. Good job. Now, let's go to part two. What are you wearing? ¿Qué estás vistiendo tú? Y las posibles respuestas pueden ser las siguientes. Espero que no estén en pijama. I'm wearing green pants. Yo estoy vistiendo pantalones verdes. Esa es una posible respuesta. I'm wearing a blue scarf. Estoy vistiendo una bufanda de color azul. I'm wearing black shoes. Estoy vistiendo unos zapatos negros. Good. Excellent. So now, what color is? ¿Qué color es? Remember? Recuerden primero que todo que sweater se dice. Sweater. The same. Lo mismo. So, what color is this sweater? Remember? Vamos a ver primero las preguntas con las prendas y después vamos a responder. Remember? Dress. So, what color is this dress? Para que vayan pensando de qué color es el suéter, de qué color es el vestido. Y aquí me voy a correr un poquitito. And jeans. What color is this jeans? Okay. ¿Ya pensaron? What color is this sweater? It's red and yellow. Good job. What color is this dress? It's orange. What color is this shoes? It's black. Perfect. What color is this jeans? It's blue. So, a blue jeans. Excellent. Good job. Let's continue. Bueno, primero que todo, esta es la guía que vamos a tener de aprendizaje, pero ojo que esta semana no hay guía para enviar, solo se realiza en la casita. Recuerden también enviarme, por favor, las guías atrasadas. Otra cosa muy importante que quiero mencionarles en esta clase es que encontré una manera de poder realizar estas guías de forma virtual. ¿Por qué? Porque ayer estuve hasta tarde buscando, buscando, buscando cómo puedo hacer para que sea más fácil para los apoderados y los alumnos realizar las guías, ya que muchos han tenido problemas en descargarlas, que se desconfigura completamente el formato, que se borra información o que simplemente la descargan y no aparece nada. La verdad es que aún no sabemos por qué ocurre eso al momento de que los papás puedan bajar la información de la plataforma NotasNet y la verdad es que aún no sabemos y como aún no sabemos y quiero evitar que vuelvan a ocurrir estos problemas, voy a hacer, voy a dar muchas opciones. Voy a subir igual el material a NotasNet, voy a subirlo en formato PDF, que también en formato PDF lo pueden hacer y además voy a subirla como una guía interactiva, que esta yo encuentro que es la mejor opción. ¿Por qué? Yo se los voy a explicar la próxima semana, pero lo voy a anticipar un poquito. Esta guía interactiva consiste en que ustedes van a apretar un link que yo voy a poner en este PowerPoint y ese link les va a abrir una página de internet en donde ustedes va a ver la guía tal cual como aparece ahí, va a poner las respuestas y me la va a enviar directamente al correo, o sea, usted no va a tener que descargar nada, lo va a realizar ahí mismo, va a poner mi correo y inmediatamente me va a llegar. Así que yo encuentro que esa es la mejor forma para evitar todos los otros problemas. De igual manera, yo igual tengo las guías puestas en el mismo PowerPoint. En caso de que alguien no pueda, puede descargarlas de ahí mismo, pero esto simplemente en caso de que aún, que ni siquiera el PowerPoint lo puedan descargar. Así que yo pienso que es una buena idea y también para que sea el trabajo un poco más simple para ustedes, ya que además esa aplicación se puede abrir desde el teléfono. Así que sería súper, súper, súper. Ok, así termina la clase del día de hoy. Y bueno, también quiero mencionar antes de despedirme que sigan a la Miss Jackie, nuestra profesora y coordinadora de inglés. La verdad es que ella tiene un Instagram muy entretenido en donde sube recetas. Por ejemplo, aquí hay un video de los greetings. Y se llama Miss Jackie que habla. Es muy entretenido. Por ejemplo, acá hice un video de su gatito, cómo se está vistiendo. Yo la verdad es que lo encuentro fantástico. Así que hagan clic y sigan a Miss Jackie porque la verdad es que es muy entretenido los videos que ella sube todos los días. Así que eso. Espero que les haya gustado mi clase del día de hoy. Bueno, acá, como siempre, yo tengo, les agradezco, ya. Y recuerden que pueden escribirme mi correo si tienen alguna duda. Y además, como dije al comienzo, dejo esta página para que puedan ver algunos tips de pronunciación. No me acuerdo si lo dije, pero bueno. Si no, ahí está. Son tips de pronunciación para que ustedes puedan aprender mejor la pronunciación. Recuerden que en inglés lo más importante es la imitación y ser exagerado a la hora de hablar. Mi mayor consejo que yo les puedo dar, queridos alumnos y también para los papitos, es que se atrevan a imitar, se atrevan a reproducir, ¿ya? Recuerden, no es dress, es dress. Bien, bien, bien como exagerado. Pero así es la única forma en que uno se va a poder acostumbrar. Por eso es muy bueno también aprenderse las canciones, porque con las canciones, además de aprender vocabulario, uno aprende muy bien pronunciación. No sé si ustedes habrán visto por ahí mi videíto de regalo el día al alumno que salgo cantando. Bueno, yo también canto en inglés y de hecho, ¿quieren saber? Yo gracias al canto en inglés pude mejorar muy bien mi pronunciación. Así que dedito para arriba y hagan clic en ese video para que puedan ver los tips de pronunciación. Les mando un besito gigante, gigante. Y acá les dejo otro videíto de sorpresa que tampoco sé si lo puedo subir a YouTube. Así que prefiero no arriesgarme para que no me borren de nuevo otro video. Queda de sorpresa para ustedes. Les mando un abrazo gigante, gigante, gigante. Los quiero mucho. Cuídense y recuerden, cualquier cosita, cualquier duda o consulta, me escriben a mi correo. Bye, bye. Love you.